Biografía de Marc Chagall Pintor, grabador y decorador vanguardista francés de origen ruso, Vitevsk, 7 de julio de 1887, Saint Paul de Vence, 28 de marzo de 1985. Hijo de una modesta familia judía, realizó sus estudios en la Escuela Judía de Vitevsk y en la escuela pública local, donde aprendió las bases del dibujo, y para más tarde estudiar junto a un pintor realista local, G.U. Dappen. En 1907 marchó a San Petersburgo, donde recibió lecciones de pintura de León Váxt, 1908-1910, a través del cual conoció las corrientes artísticas más avanzadas de la época. Las obras características de este período temprano son El hombre muerto, 1908, y Mi novia con guantes negros, 1909. Tras obtener una beca en 1910, se trasladó a París, estableciéndose en Montparnasse. Creó vínculos de amistad con los expresionistas Modigliani y Soutin, con los que frecuentó la residencia de De Launay, colorista abstracto. Atrajo también su atención a Poginaire, poeta vanguardista, que le puso en contacto con los poetas Zendrars, Canuda y Jacob, partidarios de un tipo de arte racionalizado y sin precedentes. Las obras más representativas de su período parisino son El artista de los siete dedos, 1912, A Rusia, 1911, Homenaje a Apoginaire, 1911-1912, Calvario, 1912, El violinista, 1912, y París a través de la ventana, 1913. Chagall, ajeno a las teorías estéticas racionalistas del momento, expresó en un estilo espontáneo sus temas de fondo folclórico y judaico. Su estilo personal le permitió materializar libremente los fantasmas de su fecunda y extraña imaginación poética. En 1914 Chagall regresó a su país, pasando primero por Berlín, donde expuso en la Galería de Arte der Sturm. En 1915, contrajo matrimonio con Bella Rosenfeld. En los años de la Revolución rusa trabajó como comisario de Bellas Artes en Vitevsky y fundó una escuela de arte local. En 1919 participó en la primera exposición oficial sobre arte revolucionario que se organizó en Petrogrado, y al año siguiente realizó las pinturas murales del Teatro Judío de Moscú. Ante la oposición a su lirismo pictórico por parte de los suprematistas, que se habían convertido en los definidores del arte oficial pre-stalinista, en 1921 dimitió del cargo de director de la Escuela de Arte de Vitevsky. A fines de 1921 empezó a escribir su autobiografía, y en 1922 abandonó de nuevo Rusia. Tras una breve estancia en Berlín, en 1923 volvió a establecerse en París, donde el editor Boyard le encargó una serie de ilustraciones para almas muertas de Gogol, Fábulas de la Fontaine, 1927, y La Biblia, 1931. En 1931 publicó sus memorias bajo el título Mi Vida. En 1939 recibió el premio Carnegie, y en 1941 fue a Estados Unidos invitado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Regresó a París en 1947, y en 1948 recibió el primer premio de grabado en la Bienal de Venecia. En 1950 se estableció en Vence, Provenza, donde realizó sus primeros trabajos en cerámica, y en 1958 realizó las maquetas de una serie de vidrieras para la Catedral de Mes. En 1960 recibió el premio Erasmus y, más tarde, por encargo del ministro francés de Cultura, pintó el techo de la Ópera de París, 1963-1964. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!